Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos en un nuevo capítulo de The Universe Sim con nuestra expansión, vale vamos a ponerlo lento un segundo, con nuestra, con nuestra expansión, que digo yo de expansión, ah mira tenía el pause ahí, con el nuevo parche 0.038 que expansión y que leches, se me cruzan los cables colega, y es que aquí, al lado de esta civilización, que está muy pegada a nuestra por cierto, ha caído un montón de meteoritos y entre ellos tenemos una caja y creo que acaba de aparecer ahora un ovni, un platillo volante, si lo estoy oyendo, no no, lento lento, vamos poco a poco, vamos a telequinesis, perfecto, le damos, Hola a, grache, f, y ahora vamos a la caza del platillo, vale, vale, ahora vamos a la caza del platillo, ah, para, 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 eh, rayo, vale, donde coño está el platillo, Oh, mira, aquí tenemos otro, 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 pero que, uh, que no he podido, Como me mola, vale, volvemos a ponerte de quinesis, y un breve apunte, las cajas también pueden hacer cosas, no solo enfermar a nuggets, no, si las abres, también pueden matar a nuggets a la redonda, me ha pasado antes, Sí, me ha pasado que, que había otro ovni, lo, lo, derribé, lo cogí, y le di a abrir, sale todo muy bonito, y de repente veo espachurrados, tropecientos nuggets a la redonda, menos mal, menos mal, que ya somos bastantes, Y quieras o no, pues, no duele tanto, pero me tocó la moral, eh, me tocó la moral, y a ver ahora, a ver que nos pasa, con estas dos cajitas, esta, porque me da sal, tío, esta, supuestamente no ponía nada malo la otra, eh, tampoco, o sea, Vale, me ha traído nuggets nuevos, puede ser, estos azules, open, vale, 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 de momento no ha muerto nadie, no ha pasado nada malo, vale, voy a intentar localizar, que ya no sé dónde estaba, El otro chisme, porque vi uno, de camino, y así, oh, mira, otros vecinos, y así también os pongo un poco al día de todo lo que he estado haciendo fuera de cámara, que no ha sido poco, Pues, después de mucho buscar, no, no, no lo he encontrado, en fin, vamos a acelerar un poquito, y os cuento, a ver, estos han empezado a irse por donde querían, Yo el desierto lo quería para mis cosas de máquinas e industria, e industria, perdón, pero, pues han ido ellos invadiéndolo, y ahí hemos quedado, todo el desierto invadido, Lo que he hecho fueron varias escuelas, eh, 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 modificar todo, o sea, ponerlo todo a, a más nivel, todo lo que iba evolucionando, lo iba haciendo, También crecieron por aquí, he tenido que poner dos cementerios, porque ya no abarcaban, y de momento lo que he hecho también es, eh, poner varias, eh, cosas de, eh, ingenieros, Por el momento, va funcionando, ¿no? Casi no tengo que ayudarles a nada, por no decir que no tengo que ayudarles a nadie, realmente, a nada, realmente, Eh, luego, eh, les he puesto un montón de tiendas, para ellos, porque si no, la felicidad al carajo, se ha, mmm, puesto, guay, la torre esta, con lo de la lente, eh, eh, cuidado, Y, por lo de pronto, ya veis, lo de refinería va como el culo, a ver, también estoy haciendo cosas, las, o sea, a ver, No es como en la, en, en, en los capítulos anteriores, que no iba para atrás, ¿vale? Tampoco almacenan más, porque estoy haciendo todo esto, ya he estudiado la energía eólica, Y estoy haciendo seis, eh, chismes eólicos, y seis baterías, con lo cual, a ver, lo poco que van haciendo, lo van trayendo para aquí, Ahí no digo nada, pero es que se va viendo que se van haciendo las cosas, con lo cual, siempre, pero ¿para qué venís aquí? ¿Para qué venís aquí? Uy, este que me está malito, ¿para qué me venís aquí? Cabrones De verdad, eh, tengo ganas de poder poner la policía y esas cosas, porque, en serio, vale, he hecho, una, dos, tres, Vale, creo que tengo cuatro granjas ahora mismo, eh, todas, eh, reformadas, y haciendo manzanas, en lo que me daba más por menos, así que, nada, he puesto también esto de, de tal, que de vez en cuando lo voy reforestando, por cierto, puedo reforestarlo otra vez, Eso sonó mal Vale Y resulta que, de repente, me dicen, ah, eh, han construido, han construido, ¿cómo que han construido? Yo no me diría por dónde, eh, se vinieron para aquí, sin avisar He tenido que poner un pozo aquí, que aún no lo han construido, ¿no? No, aún no lo han construido Y aquí está lo de hierro ¡Uf! Que se me ha roto algo aquí este No, no, que estoy con reforestación, quita, quita Rejuvenecer Que no quiero que me muera A ver, ah, vale, vale, vale He puesto más almacenes, este, por ejemplo, es solo para hierro Para hierro y para gas y para... ¿Piedra normal? ¿Por qué piedra normal? Ay, coño, que se me ha actualizado y no... Ah, sí, sí, le había dado bien, le había dado bien Piedra refinada y... Bueno, a tomar por culo Eh, esto, vale El caso es que hemos crecido un montón Básicamente Vale, aquí hay... Vale, gas y petróleo que lo vamos a quitar Vamos a dejar solo lo que es material... Material Y ya Aquí es el de comida Que ahora vamos un poco escasitos, la verdad Quizá tendríamos que hacer otra granja más Muy posiblemente Porque... Sí Vamos a hacer una granja aquí Porque están creciendo muy rápido Y la comida se va escaseando Eh... Granja ¿Cuál es la entrada y cuál es la salida? Ah, esa es la entrada, vale Es que no la veía, colega Vale, vamos a ponerla aquí Vale Que no me iba Vamos a poner un pozo por aquí Que esto de que me hayan cambiado las chirimbolas estas Me... 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 Me mata un poquillo, pero vale Ahí va Y que vayan haciendo La verdad Eh... Hostia Acabo de ver aquí un... De momento no estoy estudiando nada Para que no me vaya ya a la siguiente cosa Porque ya he estudiado todo Espera, vamos a limpiar ese ahí Vale Eh... Oh Los manditos Vale Realmente ya Hasta aquí he estudiado todo O sea, ahora mismo tendríamos que estudiar la arquitectura 20.000 tapos Joder con la arquitectura Vale Eh... bueno Joder, otro muerto aquí Tío Uy Bueno, el caso Que... de momento estoy a que hagan estas Uh A que... bueno Estas ya están Tienen que hacer las baterías Vamos a poner priorizar Yo creo que me estoy pillando un catarro Que no es ni medio normal Vale Eh... Que me hagan las baterías Que me hagan lo que falta Que son... ya os digo La granja, el pozo Este es un almacén Que voy a poner gas y petróleo Y... Yo creo que una vez que lo tengamos Ya podemos estudiar la arquitectura Porque no hay nada más que... Que evolucionar Con lo cual Que vayan almacenando... Algo No sé Así que... Voy a dejarlo mientras por aquí Y cuando tengan esto terminado Seguimos grabando Es que... es que si no Vamos muy lentos Bueno, ahora los tengo a paso de Tortuga Los acabo de ver Por culpa de la mierda De los ovnis Y de... Y del otro Que lista que soy Dios mío Por favor Me pasó antes Que me puse a no sé qué Y yo decía Joder, cómo tardan Pero cómo... Pero cómo pueden tardar Y efectivamente Los tenía a paso de Tortuga Si ya su paso no es muy rápido Es que de verdad, eh Joder, si se notaba Es que me da tiempo Me da... Tiempo Si me da un poco de miedo Ponerme a estudiar la arquitectura Y que no me dé tiempo Acabar estas cosas ¿Nos arriesgamos? Venga, va Es que son 20 minutacos Colega 20 puñeteros minutacos Luego que le dé a la biblioteca Que son 3 minutos Engranajes Que son otros 3 Bueno, vale De acuerdo Hierro 15 minutacos Vale De acuerdo Joder Bueno Que vaya haciendo Porque Esto le va a llevar A un tiempillo, eh Porque aquí vamos Muy lentos De hecho Tenemos bastante materia prima Pero El otro va lento Va muy lento Otro muerto aquí Pues ahí sí que llega A la Esta A la funeraria No sé Que no veáis antes Aquí en el epicentro Todos los cadáveres Con todas las moscas Y lo negro Oh, como estaba eso Como estaba eso Por favor Vale Eh A todo esto Digo Nos salvamos Nos salvamos de dos tornados Que pasaron Rozando la zona Y Y casi no murió nadie Con una Con un vendaval Se van superando Se van superando Pero bueno De momento Se lo vamos a dejar Lo vamos a dejar así Aparcadito Y cuando esté Volvemos Pues nada Antes hablo Y antes la cago Eh Estoy todo el rato Bueno La Tudor Ya se ha estudiado No se ha hecho Casi nada Y estoy Todo el rato Arreglando cosas Las que me da tiempo Porque algunas ya se destrozan Ellas solas Hay motines Cada dos por tres Y Además Mira Esto creo que antes No estaba Los suelos Como ya están En la arquitectura Tudor Son de De Adokin Son de Adokin Ya Eh Para contrarrestar La mala hostia Que tiene el pueblo Y no tener Motines Por cierto Tengo que limpiar Aquí Esta mierda Eh He puesto Dos parques Uno aquí Y otro Por aquí A ver Si eso Los calma Un poquito Porque han dado Un poco Repelentes Pero Mira Aquí tenemos Un muerto Eh Pero Cuidado Eh Bueno Ahora Me llega Un tornado A ver Si tenemos Suerte Y nada Porque Lo voy a poner Un poco Más lejos Un poquito Más Porque Empezamos Aquí Nos expandimos Por aquí Ahora Nos habíamos expandido También por aquí También por aquí Pero yo decía ¿De dónde me sale Tanta señal De que se están Destruyendo casas? ¿De dónde? De que ya están Por aquí Ya están Por aquí Y yo sin saberlo Aquí ya están Construyendo ellos En plan Tudor Que me cago En Todaco Pero vale Ya me están Jodiendo a la marrana Y He tenido que poner Una cosa de ingenieros Que la están haciendo Y un Y un pozo Porque por aquí No había pozo Aquí las dos cosas Porque no me llegan Las cosas que tengo Y voy a tener que meter Una escuela Voy a tener que meter Un médico Y voy a tener que meter Un cementerio Porque hasta aquí No llega El cementerio Y a ver ahora ¿Dónde carajo Sale El Tornado Y que No nos joda La civilización Porque ya No 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 respondo No respondo ¡Uh! ¿Es ser un ovni? Eso es un ovni Espera 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 Vamos a darle A pause Vamos a darle a pause Vamos a darle a pause Aquí irá por el Por el Bicho ese A ver Eletrificar Déjame ver Dónde está El tornado Que le den por culo Ahora mismo ¿Culo? Oh Ese no le dio Mierda Mierda No te me vayas No te me vayas Ah Me cago en Vale 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 Que se me ha jodido Por negligencia O sea Ni siquiera es por tornado Mira Paso de vosotros Ahora mismo Que os Den por culo A ver Espera Espera Ah ¿Dónde cayó? Me cago en la ley Aquí 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 Lo estoy viendo Lo estoy viendo Vale Creo que el tornado Ha tocado Si Creo que Es que se nos acumula Se nos acumula Y esto no quiero perderlo Porque aquí no lo encuentro Eh El tornado Nos ha tocado Ha destruido El cementerio Que ya no existe ¿Qué? Joder Está Aquí La madre Que Ahí va Ahí va El tornado Venga Hijo de la gran puta Y ahora va Y esto nos jode Todo Ya verás No Pero esto necesita reparación Eh Eh Ay coño Que estoy con telequinesis Ah Vale Repárate Repárate No me jodas Que me ha Jodido la explosión Todo esto Repara el pozo Para que tengo yo Operarios Perdona Para que tengo ingenieros Es que no lo entiendo Colega Vamos a ver Vamos a ver Aquí hay un mortín Tenemos que limpiar eso A ver Que nos ha destrozado Colega El cementerio Que ya no existe Vale Ah Esto tiene mejora Vale No es que esté mal Vale 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 Esto si que está jodido Pues habría que hacer un Pulletero cementerio Colega Y me va a costar la vida Porque los Los recursos No van Eh Cago en la leche Con el Cago en la leche Y ahora Como lo tenía yo Lo tenía aquí No Como lo tenía yo Para que Aquí Pues lo voy a dejar ahí Ya está Total Hasta que lo terminan De hacer Jejeje Va a pasar mucho A la Otro mortín Por aquí De momento No voy a actualizar Nada Voy a revisar Madre mía Vamos a ver Oh Que hago los mandos Colega Vamos a ver Granja Estas están bien Eso no se está haciendo Esta granja Fue la que se jodió Por descuido Os voy a Dar de hostias Esta lleva un motín Me da igual El motín Ahora mismo me da igual El motín Vale Uh mira Casita que hay que arreglar Eh Madre mía Esta la han terminado Por favor Es que hace falta La comida Sabes Y yo pensé Que estaría todo terminado Antes de estudiar La mierda Del Tudor Pero no Pero no Y voy a tener que hacer Más refinerías Es que no entiendo Tenemos materia prima De sobra Pero no No dan hecho Abasto De verdad Yo a veces Este juego No No lo entiendo Y esas cosas De que te paren Tanto el ritmo Vale que se ralentice Porque hay más construcciones Más cosas que Que mejorar Y esas cosas O sea A ver Es obvio Que cuanto más construcción Y más cosas tengas Vaya un poco más lento Tienen que ir Haciendo Cogiendo tal Pero joder Colega Me refiero Una cosa es Ralentizarse un poco Y otra cosa Es que un juego Ya tirando a lento Vaya marcha atrás O sea Esto Para mí Esto es Sin marcha atrás Y me gusta el juego Me encanta Porque a mí Este rollo De civilizaciones De Intentar gestionar Aunque luego Me vayan a la mierda Todos Porque Yo soy un poco Tolai Pero Me molan Y tengo paciencia Creo Vamos O sea Joder Llevamos ocho temporadas Con esto O sea Hubiese hecho Una Dos Tres como mucho Así Después de muchas Actualizaciones Y sin embargo Llevamos ocho Me mola Me mola el rollo Y me mola ver Como van evolucionando Y demás Pero Me tira mucho Para atrás El rollo ese Al igual que Eso De repente Ya me han estudiado La Tudor Que pensé Que acabaría Antes con las cosas Y me equivoqué Y ahora ya Olvídate Van a empezar Con sus rollos De hacer sus mierdas Como esto Por ejemplo Y no Y esto lo tengo Como priorizado Y lo que me está Tardando La puta Granja Colega Porque no hay Piedra O sea En serio Tenemos 324 piedras Brutas Como lo puede Haber refinado Joder Eso es lo que Lo entiendo Y es que Además da igual Porque ya lo tengo Intentado Poniendo Dos de madera De refinería De madera Y dos de piedra Y el resultado Es el mismo O sea Es que No avanza Joder Y es lo que Me saca de quicio De este juego Que podían Tocar un poquito Eso No solo Los bugs Pero bueno Vale De acuerdo No pasó Nada Ya está Por cierto Hemos conseguido Algo ya De esto No De aquí Tenemos dos De aquí Dos De aquí Una De aquí Una De aquí Una Tres Ninguna Vale Pues seguro Que la próxima Que encontremos Nos dará La que no tiene Ninguna Y Seguiremos Sin poder Hacer nada Pero como hay Tanto muerto Por aquí Por favor Que estos No dan hecho Voy limpiando La peste Para que no haya Enfermedades Pero Es que estos No dan hecho Colega Vamos a ver Que abarca Uh Mira lo que estoy Viendo por aquí Ahí 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 Uy Aquí también Madre mía Pero como hay Tanto muerto Suelto Por ahí Nadie avisa O que Este ya le había dado Verdad Que a veces le das Y es como si no le dieras Por cierto Aquí tenemos Otro muerto Y me da A mi que esto va Lento No Lo siguiente Como siga así Oh Mira ya por donde fueron El camino Si es que ya van a cerrar esto Hola A mi me da Que como siga así El juego Va a llegar el siguiente parche Y aún estaremos en proceso de entrar No de entrar en la edad moderna ya ni eso En proceso de media edad tudor No sé Me da Me da Porque aparte No quiero perder tanto tiempo Con este juego Porque tengo más juegos O sea El Tu Point Hospital Me está llevando también lo suyo Porque Como te equivoques en algo Adiós a la gestión del hospital Y te vas al carajo Aparte de que yo soy especial Y tengo mis Tox Y como no esté un poquito a mi gusto Me enerva también Entonces Lo tengo un poco complicado Y Y bueno Que soy muy tolay Y a veces me emociono Me emociono Y digo Oh Tenemos una sala de cirugía Hay que hacerla No me fijo en el precio No me fijo en las cosas La poco brita Claro Pasa lo que pasa Aparte quería hacer El nuevo parque de Planet Coaster Quería hacer el Planet Zoo Que ya lo tengo Pero se ve como en una puta mierda Le he tocado todo lo que había en los gráficos Y se ve O sea ¿Veis esto? Pues Ahora Emborronarlo todo Esa sería la calidad De visión Del Planet Zoo ¿Por qué? No lo sé Con lo cual ya me he quedado sin eso Por eso Pero si no Era una serie nueva Que quería hacer O sea Y si tengo que estar Toda la tarde A ver a esta Si tengo que estar Toda la tarde Para poder grabar Una Un misero capítulo O todo el día Porque Me voy repartiendo O sea Por la mañana Grabo unas cosas Por la tarde Otras Cuando puedo Porque cuando tengo que hacer recados Y tengo que hacer cosas No me da la vida Y yo No sé El resto Pero en mi casa Tengo que ayudar O sea Y tengo a mi perra Tengo que sacarla Tengo que No estoy las 24 horas En el ordenador Pero es que Aunque estuviera las 24 horas Este juego Me quita la vida Y ya os digo Que me gusta O sea Me gusta Pero es que Llega a un punto Que se pone Muy Muy Lento Pero vale Yo Intentar lo voy a intentar Quiero llegar a la edad moderna Porque aparte Tenemos cohetes Podemos ir a conocer Otros planetas No sé Cómo lo tendrán Desarrollado En ese aspecto Pero por lo menos sé Que cohetes Y cosas de esas Podemos hacer Incluso Explosionan Porque Puede haber fallos Eso sí que lo he llegado Bueno Lo he llegado a leer Vale En los parches Y eso En las notas de los parches Pero No lo he visto Quiero verlo Quiero llegar a ese punto Que luego podemos Inspeccionar otros planetas Vale No digo que no La opción la tenemos Porque de hecho ahora Si hacemos así Y le damos a Un planeta Si le damos A un planeta Si le damos A un Pla ¿Qué pasa? Ahora no me deja La madre Que los parió Solo se puede dar De noche Vale Pues El caso Ahora no se puede Pero de noches Cuando lo probé Porque se veían las estrellas Por aquí Le daba Es que lo hace Por dejarme quedar mal Pero bueno Cuando le daba Aparecía la opción De poner un satélite Aparecía la opción De De mandar gente Y de mandar Como Como un Un robot Un coche robot O algo así ¿Sabes? En plan Para explorar Ah pues mira Pues mira Adiós a la lente Pues Oye Guay Pero A ver si llegamos Ya te digo Porque Aún encima Esperemos que esta vez Tarden más En sacar parche Porque supuestamente Iban a sacar parche Cada Espera Porque Supuestamente Iban a sacar parche Cada Dos meses Creo que era A ver colega Te estoy dando a curate Estoy con curate Si Te estoy dando a curarte Colega Ahora Eh Supuestamente Iban a sacar parche Cada Dos Meses O cada Tres No estoy segura Pero este último Lo sacaron antes Bueno este Este no El 37 Lo sacaron antes Porque la gente Andaba ansiosa No se yo Que ansiosa Debe de andar Para estar Tres horas Parada al ordenador Para ver Cuatro cosas Porque ya os digo Que va muy lento Pero Como andaban Ansiosos Y andaban Protestando Y Y diciendo Que Tenían ganas Y no se que Lo sacaron antes Entonces No se Supongo que La historia Es cada Dos o tres Meses Sacar parche Pero Si la gente Se les queja Y Y sacan Al show Pues De hecho Este parche El El 038 Es un poco Mierda Si la gente Se hubiese esperado Sería el parche Anterior Más Cuatro Mierdas Que han puesto Ahora Porque ahora Realmente No hay nada Especial Este parche Sinceramente Por lo que vi Es que Modifican Algunas cosas Por ejemplo Ponen coches Especializados Que fue lo que vi Ponen No se Que era lo otro Lo de las turbinas Eólicas Que las actualizan Y cuatro chorradas Más Que no es decir Modifican Algo De lo que ya había No Es todo En plan El futuro Entonces Tampoco Eso Y Sin embargo El parche El 37 Era el que tenía Lo de los cohetes Que se podía ir Al espacio Que Mil historias Más Entonces No os apresuréis Y si Lo sacáis Antes El 38 Esperaros A sacarlo Un poco Más tarde Porque a mí Me habéis jodido La temporada 8 Que aunque Continuemos ahora Así De aquella manera Estranjis Esta realmente Sería la temporada 9 O sea De verdad De verdad Como la gente De ansiosa Que yo también Soy una ansia viva O sea Yo reconozco Que soy una ansia viva También Pero Coño Prefiero esperar Un mes Que no me quita De nada Joder Y tener una Actualización Como Dios manda No Cuatro carayadas Y que encima Me jodan Lo que ya tenía guardado Porque esa es otra Como actualizan Estoy viendo aquí Mientras hablo Un cadáver Como actualizan Lo que ya tienes Guardado De otras partidas Se te borra Automáticamente O sea Te aparece como que Está guardado Pero no lo puedes Recuperar Con lo cual Pues eso Que yo prefiero Esperarme Otro motín Me cago en la leche Esperarme Dos meses Y que saquen Una actualización En condiciones De decir Merece la pena No solo son Cuatro carayadas De Hemos cambiado El vestuario Y hemos cambiado Dos edificios No colega Mete actualizaciones De guay No te mueras Hostia Esta bruna Esta eh Pues eso Que la gente Es muy ansiosa Que yo también Pero a veces Es que es eso Prefiero esperar Un poco coño Y que hagan algo bueno Que digas Pues oye Ha merecido la pena ¿Sabes? Pero bueno Por desgracia Como con eso Pasa Con muchas cosas Esto es Esto es Ah Que ya podemos Actualizar los Los estes Si Ya podemos Actualizar los Almacenes Creo Pero no tenemos Recursos Así que os vais A esperar Colega Os vais A esperar Pero además Estos listos De aquí Joder Colega Que priorizado Priorizado Que parte De priorizar No entendéis Falta la piedra Joder con la piedra Ostias Que hemos acabado Ya de estudiar Y yo me estoy Enrollando Y Vale Tenemos El gobierno Que nos da Los cambios De turno Cumpliendo Cumpliendo la ley Que vamos a coger Ciencia Prisión Cumplimiento De la ley Y Centro de rehabilitación Va Venga La paz Son 15 minutos Tacos Y no lo quiero Pero no me queda otra Bueno el ministerio Este también podría hacerlo Ah No puedo ¿Por qué no puedo? ¿Qué me dice? Desbloquea el ministerio de energía Electricidad y gobierno Tengo que tener gobierno Colega Pues Yo que se Me falta este Pues estudiaré este Me falta alguno De por aquí Por cierto Creo que los hiciera Que los hiciera Si los hiciera Creo Creo que los hice todos Ya empiezo yo Con mi trabadura de lengua Este podría ¿Verdad? Pues son 15 minutos ¿Para qué quiero perder yo? Bueno ¿Para qué quiero perder yo? Ah Ah que no puedo tampoco Vale Y voy a decir ¿Para qué quiero perder yo 15 minutos? Pero es que Voy a tener que perderlos Porque esto Esto no va ni para atrás ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué me dices? Cabaña de mensajeros Pero en la vida Me la vais a fabricar Colega En la vida Me la vais a fabricar Pero bueno Yo la pongo aquí Luego ya Que sea lo que Dios quiera Por favor Priorizar la granja Necesitamos comida Eso es un montón Necesitamos Granja No hay manera No hay manera Y no será porque Tenemos material bruto Otro muerto aquí Coño La madre que nos parió Y está llegando el invierno O sea La comida Escasea Y me parece a mí Que va a morir Más de uno por aquí Otra cosa El cementerio Ahí está Sin construir Que nada Que ya me veo yo aquí Pasando el tiempo Así que vamos a dejar aquí el capítulo por hoy Hasta que por fin podamos hacer algo Voy a intentar Que hagan ya las cosas que tenemos para que hagan Valga la redundancia Y Seguir estudiando Y a ver si mientras tanto van consiguiendo materia prima Bueno materia prima no Que la hay Refinada Así que Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Así que Besitos Adiós